Mira lo que hago con tu regalo de porquería. ¡Miserable! ¡Miserable! Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué pisas esa blusa? ¿Quieres saber por qué? Mira, me fui a la casa de Lucía porque me trajo un regalo del extranjero. Y su abuelo me da esto. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¡Mamá! Lucía lleva viviendo en el extranjero dos años. Seguramente gana muy bien. En dólares. Y la multa caña me trae esto. Una blusa corriente y sin estilo. Pero hijita, no deberías comportarte así. Tú no sabes el esfuerzo que quizás haya hecho para traerte algo. Además lo que debes valorar es la intención, no el valor del regalo. ¡Ay, Maya! ¡Cállate! ¿Quieres? ¡Toma! Úsalo como trapeador para limpiarnos los zapatos o lo que sea. No me importa. Es asquerosa. Ay, hijita. Hola, abuelito. ¿No llegó mi niña Claudia? Sí, sí. Le entregué el regalo como me pediste. ¿Y eso? Ay, abuelito. Le dije que eso era para Claudia. Abuelito. Voy a salir a hacer unos trámites. Van a venir unas amigas y necesito que le entregue estos regalos que voy a dejar aquí. Sí, sí, hijita. Le cuida. Yo se los doy. Ana, con cuidado. Este es para mi niña Claudia y este es para mi tía Romina. Sí, sí. Ya te escuché. No te preocupes. Ya, abuelito. Me voy entonces. Cuídense. Ay, entonces me confundí. Ay, discúlpame, hijita. Por favor, discúlpame. Ya. No se preocupe. Voy a la casa de Claudia y le explico el malentendido. De paso hay que comerse con ella porque no la veo desde que llegué de viaje. Está bien, está bien. Ya, abuelito. Ya regreso, ¿sí? Cuídese. ¿Es el regalo de mi tía? Ay, no, no puede ser. Ay, amiga. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Bien. Bueno, ya sabes, trabajando duro en el extranjero para ayudar a mi familia. Oye, por cierto, me encantó el regalo que me trajiste. Es una maravilla. ¿En serio te gustó? Sí, claro que sí. Ay, la tela súper cómoda, el diseño precioso. Se nota que es una marca súper exclusiva. Ay, muchas gracias, amiga. Amiga, qué pena, pero tengo que decirte que es un error con los regalos. Un error. ¿Cómo así? Mira, yo te compré esto. Pero mi abuelo se confundió y por error te dio la blusa que era para mi tía. Ay, Lucía. Muchas gracias. Me encanta. Me estaba harta de esta porquería de celular. Ay, por fin me voy a tomar buenas fotos. ¿Qué te parece si me regresas la blusa, te quedas con el celular y así todos contentos? Ay, la blusa. No. No, este... Imposible. ¿Y por qué? No puedo dártela. ¿Por qué no? Es que me he encariñado mucho con la blusa y en verdad me encanta mucho. ¿Segura, Claudia? Mira que es un iPhone 14, está sellado, es de fábrica. ¿De verdad prefieres la blusa que el iPhone? Sí, claro, por supuesto. Es que es un detalle súper lindo, el que tú has tenido y yo no lo cambiaría por nada, en verdad. Además que ya se volvió mi blusa favorita. Ay, Claudia, de verdad no sabes cómo me leer escucharte hablar así. No sabes cuántas personas hay ahí afuera quejándose de los regalos que sus familiares o amigos con mucho esfuerzo compran en el extranjero. Pero tú eres diferente. ¿Sabes qué se me ocurre? Bueno, ¿por qué no vamos al centro comercial y así estrenas la blusa que tanto te gusta? ¿Acompañarte? Ajá. ¿En este momento? Sí, pero bueno, pero que en la blusa ya sabes. Ajá. Sí, me temo que eso va a ser muy difícil. Lo que pasa es que he quedado reunirme con unos amigos, tengo unos planes y va a ser complicado. ¿Es eso o es que no puedes porque usaste la blusa como trapeador? Eh, ¿qué estás diciendo, amiga? De eso estoy hablando. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué, Claudia? Lo más importante de un regalo no es el precio, sino saber que alguien pensó en ti, en tus gustos, en tus necesidades, que alguien fue a comprarla. Mejor aún, que alguien se tomó el tiempo de hacerlo. No es lo que tú estás creyendo. En verdad, amiga, mira... No quiero hacer más excusas, y olvídate de ese celular. Pero escúchame, no, Lucía. Yo necesito ese iPhone. Por Dios, no me vas a hacer esto. Eso lo hubieras pensado antes de usar la blusa como trapeador. Gracias.